... Pasamos al ámbito político, el partido revolucionario mayoritario entiende que a dos años del gobierno del presidente Danilo Medina no se ha hecho nada por cambiar los desaciertos de las gestiones del expresidente Leónel Fernández, por lo que este gobierno sacó malas notas. Dice que su gobierno ha sacado de la pobreza a 534 mil personas. Para una reducción de 6 puntos porcentuales, pero las evidencias muestran una realidad muy diferente. La calidad del gasto sigue siendo un gran problema en la política fiscal. Las nóminas, nominillas y el desorden del gasto se mantienen, mientras la nómina pública ha sido abultada con la adición de más de 30 mil nuevos empleos de militantes peledeístas. El partido revolucionario mayoritario, al pasar balance a estos dos años de gobierno de Medina, dijo que las nóminas de las instituciones siguen abultadas, que sus visitas sorpresas no han tenido el efecto esperado y que los corruptos mencionados por la sociedad con nombres y apellidos no han sido sometidos a la justicia, por lo que los números dados han sido tergiversarios. ¡Nos vemos! Gracias.